Música Fuerte golpe a la delincuencia en el centro del valle Policía desmanteló bandas en San Pedro, Buga y Ginebra Se dio a conocer el cartel de los más buscados en Buga Policía ofrece recompensa Diego Tenorio Ersayú se unió a la fuerza del cambio Hizo llamado a los conservadores En deportes, cortuló a pocos pasos de la final El triunfo frente a Leones deja al equipo cerca de saborear el ascenso Música 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 Más información, contundentes, operativos En el distrito de Buga deja como resultado la captura de siete personas Con estas capturas se esclarecen al menos dos casos de homicidios presentados en esta jurisdicción Estamos en tremendo aguacero aquí en Zarzal Y lo que sucede es que el alcantarillado del municipio acaba de colapsar Está colapsado Se han inundado las calles Solamente las calles están represadas de aguas Pero estamos esperando a que baje Hasta el momento bomberos ni ninguna entidad de socorro Ha reportado casas o viviendas afectadas Solamente las calles Solo las calles están pues Gran parte inundado Pero por colapso de alcantarillado El municipio de Zarzal no tiene alcantarillado de aguas lluvias Solamente alcantarillado de aguas residuales Entonces el agua colapsó Colapsó totalmente Pero no es mucho de los lugares Sino parte del centro Parte del coliseo Y un sector pues de los barrios bajos del municipio de Zarzal No es más Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información Pues las fuertes lluvias de las últimas horas Causaron inundaciones en el perímetro urbano de Zarzal Las alcantarillas colapsaron Y los organismos de socorro de la localidad No reportan emergencias en las viviendas En el primer operativo realizado en el municipio de Ginebra Se llevó a cabo una diligencia de registro de allanamiento La cual arroja como resultado La captura de un hombre por orden judicial Por el delito de homicidio agravado y calificado Por los hechos ocurridos el primero de enero del 2019 Donde una mujer pierde la vida Este hombre estaría ante el cartel de los más buscados en Buga En el registro de allanamiento Se logró incautar un arma de fuego tipo revólver calibre 38 19 cartuchos calibre 38 Un celular y gran abundancia de estupefacientes En el segundo operativo realizado en el municipio de San Pedro Se capturaron tres hombres En tres diligencias de registro de allanamiento A quienes se les indica dos homicidios en grado de tentativa Es importante indicar que con la ejecución de esta actividad Se esclarecieron dos tentativas de homicidio Presentadas el 20 de abril y el 24 de abril del 2019 en este municipio En los procedimientos se incautaron un arma de fuego tipo revólver Calibre 22, seis cartuchos calibre 22 y un celular En el tercer operativo realizado en el municipio de Buga Se capturan tres personas en una diligencia de registro de allanamiento Se logra ubicar al conocido Canario Quien tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir Y tráfico, porte y comercialización de estupefacientes El cual pertenecía al desarticulado grupo Los de la L Y quien en la actualidad aparece en el cartel de los más buscados de Buga El capturado le figuran anotaciones por concierto para delinquir Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Municiones, homicidio agravado Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes En la actualidad, este sujeto sería el encargado de ordenar los homicidios en el municipio de Buga Como también al parecer sería el encargado de la comercialización y finanzas de la venta de estupefacientes En este operativo de igual forma se capturaron dos personas más Entre ellas una mujer, la hermana del Canario por los delitos de concierto para delinquir Fabricación, tráfico y porte de armas de fuegos Municiones, homicidio agravado Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Y un ciudadano venezolano en fragancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes También se incautaron una pistola Prieto Beretta calibre 3.80 con silenciador Cuatro cartuchos calibre 3.80 Cinco libras de marihuana y siete teléfonos celulares Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente Y en audiencia de control de garantías Les fue dictada medida de aseguramiento intramural Precisamente el Coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle Se refirió a las capturas en Buga, Ginebra y San Pedro La Policía Nacional en el marco del plan Choque Ha realizado un procedimiento importante Procedimientos coordinados con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI Toda esta articulación investigativa logró como resultado Un procedimiento de contención en Ginebra, San Pedro y Buga especialmente Estamos hablando de siete capturas, siete delincuentes Los cuales fueron capturados por orden judicial Por delitos tan graves como el homicidio, concierto para delinquir Tráfico y porte de estupefacientes El principal cabecilla, John Freddy Torres Morales Conocido con el alias del Canario También hacía parte del cartel de los más buscados acá de este municipio Decir también que presentaban antecedentes por delitos Como el concierto para delinquir Porte de armas de fuego También es importante destacar que se incautan en los procedimientos Una pistola Pietro Bereta con silenciador Esto es un dispositivo el cual facilita la comisión del delito Toda vez que va a atenuar el ruido que genera el arma de fuego Por esta razón también es importante esta incautación Dos revólveres, los cuales van a ser sometidas estas armas a uniprocedencia balística A los estudios correspondientes para determinar la vinculación o el uso Con hechos de homicidio que se hayan presentado Todo en el marco de allanamientos y registros Insisto, todo coordinado con la Fiscalía General de la Nación Terminaría diciéndoles que se esclarecen dos homicidios Y seguimos andando en las investigaciones para correlacionarlos con otros hechos El comandante de la Policía Valle también hizo referencia al cartel de los más buscados en la ciudad, señora Precisamente estamos haciendo la difusión del cartel de los más buscados Este cartel está haciendo la difusión de seis delincuentes Estos delincuentes han sido judicializados por la Policía Nacional De manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Estamos hablando de delincuentes recurrentes en delitos tan graves como homicidio Concierto para delinquir, entre otros Las personas que brinden información privilegiada que nos pueda conducir a la captura Se les da una recompensa de hasta 20 millones de pesos Por esa información privilegiada que nos puedan aportar La Escuela de Policía Simón Bolívar en su proceso de internacionalización Puso en escena lo que sería la República de Panamá Con el fin de compartir las dinámicas sociales de este país Tras el proceso de internacionalización de la Escuela de Policía Simón Bolívar Donde se han puesto en escena países como Brasil, México y Suecia Se abre de nuevo el espacio en esta oportunidad para Panamá Basados en los tres pilares establecidos por nuestro señor director Señor Teniente Coronel Olicion Enrique Florio Rincón Para hoy tenemos la puesta en escena de nuestro país invitado que es Panamá Es importante recordar estos tres pilares Innovación, investigación e internacionalización Esta sería la quinta semana de internacionalización Porque en el mes de octubre iniciamos con Brasil, México, Suecia, Ecuador Y para hoy tenemos, como ya lo manifesté, nuestra República de Panamá ¿Por qué se hace este evento de internacionalización aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar? Porque estamos enfocados a una educación de contexto Para que nuestros estudiantes que no tienen la posibilidad de hacer un viaje a la ciudad de Panamá Hagan la vivencia aquí en estas instalaciones Aprovechando toda su capacidad artística Con el fin de conocer aspectos culturales, económicos, sociales, deportivos Y sitios turísticos de nuestra hermana República de Panamá Con esta actividad se busca generar un conocimiento en los estudiantes Sobre los procesos sociales que maneja cada país Nos vamos a una primera pausa comercial Al regreso espere más información en CNS Noticias ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato En este almacén, en el almacén número 1 El Ato, en la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3, en la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla, en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1.500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotros Tuluá celebra hoy el Día de la Municipalidad Un evento que para muchos pasa desapercibido Pero que tiene un significado de gran relevancia histórica para la ciudad Estamos de plásema, hoy estamos en un marco de júbilo Porque estamos celebrando o conmemorando más bien Otro año más de la creación de la institución municipal Estamos hablando de nuestro municipio de Tuluá O sea, un tema de mucho realce, mucha relevancia Nuestro municipio, o sea, esto es un tema de marco historial Un tema de actualidad Es un tema de, si vamos en otrora Que ha marcado un desarrollo En el proceso Encontramos una cantidad de personas que aunaron esfuerzos Que trabajaron mancomunadamente Que se la lucharon, se la jugaron Y de pronto, en lo que uno lee de la historia De pronto muchos no creyeron Pero los que quisieron seguir en la latente, en la constante Forjaron y lucharon para lograr lo que hoy Tenemos en este momento un municipio consolidado Estructurado Un ente territorial que pertenece al Estado Uno de los municipios más importantes del Valle del Cauca Como localidad Nuestra localidad es realmente relevante Su gente Su diversidad étnica Tantas cosas importantes que amarcan nuestro municipio Y que ha sido, como lo reiteraba ahorita Un tema de fraternidad De unión De la lucha De cada una de esas personas Y de todos aquellos que han ido En marco de administradores Dando o aportando su granito de arena Para que este proceso continúe En cabeza de los alcaldes En cabeza de los diferentes concejales En los diferentes periodos Hoy Dios nos está dando la oportunidad Al señor alcalde municipal Hoy ausente porque se encuentra en un periodo vacacional Y a la corporación Edilicia Y a todos los tuluños en este momento De estar de júbilo ¿Por qué? Porque nuestro municipio Está conmemorando sus 194 años Que como dicen por ahí Esos años no se cumplen todos los días Y es un tema De un cambio estructural Un cambio generacional Es una proyección de una Tuluá Marcada Como dicen muchos de las personas Que escuchamos en el día a día Una ciudad-región Y que va marcando Un ámbito No solo de historia Sino de un progreso Y que nos lleva A que queramos aún más Y todos los días más A nuestro municipio Bueno es importante Porque fue La conmemoración De la instalación Del primer consejo municipal De Tuluá Hecho ocurrido El 30 de mayo De 1825 Entonces esto es una cosa Sumamente importante Para la ciudad Que venía de ser Un pueblo de indios Hasta convertirse En una verdadera ciudad oficial Que se ha venido desarrollando En estos 194 años Además Esta fecha Debemos aprovecharla Para hablar Del bicentenario De la independencia De Colombia Este 7 de agosto Se celebran 200 años De la batalla De Boyacá Por tanto Un hecho Sumamente importante Estos dos actos Día de la municipalidad Bicentenario Deben llevarnos A buscar Buscar La memoria histórica De la ciudad Y a entender Realmente Por qué somos país Y para dónde Debemos ir Los líderes comunales También fueron homenajeados En el día De la municipalidad Pues para mí En especial Es un agradecimiento Total Al consejo municipal En cabeza De la autora Marta Porque eso Enaltece La labor Del comunal Bueno ¿Qué se ha hecho Por parte de su comunidad Sacar un poco La labor que se realiza? Pues sí Sacar a relucir Las obras Que se han realizado En el barrio Sería bueno Pero se ha logrado Gestionar Pavimentos Realización Del escenario deportivo Parques Siembra de árboles Y que Una comunidad Que tal vez No estaba Involucrada Con todo lo que tiene Que ver Con el tema Comunal Se ha Verto inmersa En esto Y que Y que la acción Comunal Está Volviendo a salir A flote Como era Anteriormente ¿Es una motivación Más para usted Seguir trabajando Por su comunidad? Sí, claro que sí El lema que tenemos Es nuestro compromiso A la comunidad Y seguimos en eso Trabajando por la comunidad Desinteresadamente Para mí Y para mis compañeros Y para mi comunidad Es un elogio Muy grande ¿Qué ha hecho usted Por su comunidad? Cuéntenos Por mi comunidad He hecho mucho Yo llevo En la junta Tres periodos Pero anteriormente Pertenecí a los comités De salud Entonces yo vengo Trabajando con la junta Hace más de Ocho, doce años ¿Qué se ha hecho? En ese momento Nosotros Se inicié Con los cursos Del SENA De alimentos De Se hicieron cursos De emprendimiento Con el Valleín De la gobernación La junta Tiene las puertas Abiertas Para todo el Que llegue allí Que necesite Hacer sus cursos La comunidad Puede llegar allí Se han hecho Cursos de navidad Se les celebra El día de la madre El día de los niños Con la policía El pesebre De diciembre Tengo un grupo De árbitros De 25 árbitros Que van a capacitarse Allá Todos los viernes ¿Esto es un incentivo Más para usted Seguir trabajando Por su comunidad? Claro Es un incentivo Muy grande Para seguir trabajando Por la comunidad Y la necesitamos Trabajar por ella Otro de los condecorados En el día de la municipalidad Fue la escuela De policía Simón Bolívar Por su gran aporte Al municipio Indudablemente Un reconocimiento Que hace Todo el pueblo De Tuluá A ese patrimonio Histórico Que tienen los tuleños Que es la escuela De policía Simón Bolívar A esos 60 años De historia Que nosotros Hemos consagrado Al servicio De esa comunidad Que ha venido Digamos Ese aporte Constante Que ha venido Entregando la escuela Del municipio Cual Indudablemente Que la escuela Bajo la óptica De la formación De nuestros Nuestros jóvenes Que aquí vienen A formarse Como policía Digamos Que es importante Destacar El valioso aporte Que hace la escuela En todas las actividades Inherentes A la alcaldía Municipal Y todas las entidades Que hacen parte De la alcaldía Temas como Temas como Actividades culturales Recorreportivas Temas como Formación En todo tipo En temas como Capacitación Esa interacción Que tenemos Con las diferentes Universidades Todo es un aporte Tanto académico Cultural y social Al desarrollo De Tuluá Mujeres víctimas De violencia sexual En el conflicto armado Resaltaron los programas De la gobernación Del Valle 150 mujeres Víctimas de violencia sexual Durante el conflicto armado Agradecieron a la gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Que a través De los programas Integrales de salud Muchas han podido Perdonar Y empezar a renacer Cuando llegamos Ante la gobernadora Hicimos nuestra propuesta Ella fue mucho más allá Porque reunió Todos los gerentes De las EPS Llegó a un conversatorio A un convenio Con ellos Con la Secretaría de Salud Con la Secretaría de la Mujer De que se nos diera Un trato digno Pero que un trato Que tuviera continuidad Y ahí es donde nace El proyecto FENIS Que el proyecto FENIS Es como renacer De las cenizas Con pinturas de mandala Estas mujeres Exteriorizaron Sus experiencias Pero también La ruta Para un futuro mejor Así se vivió Durante la conmemoración Del Día Nacional Por la dignidad De las víctimas De violencia sexual En el marco Del conflicto armado Es cuando las mujeres Empezamos a tener Una verdadera atención Con dignidad Pero también Donde se nos hace Una atención integral Donde vemos De que en realidad Empezamos a ser reparadas Pero con el componente Donde también nosotros Tenemos esa sanación espiritual Esa sanación mental Pues es muy satisfactorio Que con esto Que estamos haciendo Las mujeres Han salido adelante Han perdonado Y han Con esa capacidad De resiliencia Han salido adelante Y eso para nosotros Es muy satisfactorio De ver que ellas Están reconocidas Que con este proceso Han podido lograr eso Volver a pensar En el futuro Volver a tener esperanza A tener ilusiones Y yo creo que eso Era el propósito Que nosotros teníamos De las 900 mujeres Afectadas por estos Dolorosos episodios 150 de ellas Están recuperándose Pero la meta De la gobernadora Es que al final De su administración Se hayan logrado Atender de manera Integral A 400 Participantes De la pasarela De inclusión Afirman que Estas iniciativas Deberían multiplicarse La silla de ruedas No ha sido impedimento Para darle alas Y piso A los sueños De Vicky Monroy Una joven De 22 años Estudiante De sociología Deportista De alto rendimiento Y modelo De la pasarela De inclusión Yo tengo Charcoal Maritu Es una distrofia muscular Que me la diagnosticaron Cuando tenía Dos años de edad Para mí significa Un paso gigante Porque es mostrarle A las personas Que las personas Con discapacidad También tenemos Entrada en este mundo De la moda Para mostrar Que los estereotipos De belleza Realmente no existen Esta es una Visibilización De cómo podemos Hacer muchas cosas No importa En cómo somos Lo importante Es tener autoestima Salir adelante Eso lo podemos Hacer todos Y los vallecaucanos Somos diversos Y como somos diversos Pues tenemos que Reconocer Esa diversidad Y por supuesto Reconocer las cualidades Y calidades De cada uno De nosotros Los vallecaucanos Es campeona Nacional de natación Modelo de pasarela Y comerciales Va en su silla De ruedas Mostrando que se puede Ser referente De inclusión Aunque confiesa Que no ha sido Fácil romper barreras Al comienzo Fue muy complejo Porque siempre Tenemos muchas barreras Especialmente Estructurales De las calles Las vías La movilidad Pero actualmente Lo tomo Con mucho Positivismo Siento que Como tal Las barreras Están en la mente De uno mismo Uno es quien se limita Entonces creo que He podido superar Todas esas barreras Considera que La iniciativa Desarrollada Por la gobernación Del valle del cauca Es única Y que se podría Multiplicar En otras regiones Del país Me parece Un trabajo Espectacular Porque este tipo De eventos No se ven en Bogotá Solo se ven aquí Para mi es un orgullo Que la gobernación Del valle Nos tenga tan en cuenta A todas las personas Que hacemos parte De la población Menos favorable Cada rol De su vida La lleva a superarse Y a buscar espacios Desde donde se rompan Los estereotipos De belleza Y desde donde Pueda multiplicar Que no se necesitan Condiciones especiales O ser perfecta Para ser bellos A continuación Los indicadores económicos El dólar subió 0,38% Y se vende A 3.375 pesos Con 29 centavos La unidad De valor real VR Del banco De la república Subió 0,2% Y se encuentra En 266 pesos Con 45 centavos El precio Del café Subió 261% Y se vende En los mercados Internacionales A 102 pesos Con 10 centavos La tasa De referencia DTF 4,47 Bajó Menos 1,11% Puntos porcentuales El precio Del euro Subió 0,27% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.740 pesos Con 54 centavos Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza En Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zua Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Bicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Y Sia Punto Con O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Ya está aquí Un potente Y poderoso Energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro Y Borojo Acondicionado Con vitaminas Y minerales 100% natural Estimula El desarrollo físico Y potencializa El deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Gracias por seguir con nosotros El precandidato a la alcaldía de Tuluá César Ariza Recibió el respaldo oficial Del excandidato presidencial Sergio Fajardo El empresario ambientalista Magistra en administración Y precandidato a la alcaldía de Tuluá César Ariza Recibió el acompañamiento Del experimentado líder político Sergio Fajardo En su aspiración Hacia el primer cargo De la Villa de Céspedes Y eso es lo que yo vengo A acompañar A quienes me han acompañado A devolverle a tantas personas Que han trabajado Por nuestros sueños Sin ningún tipo De reconocimiento Diferente A que estamos unidos Para cambiar el mundo Para transformar la política Y lo público Entonces ahora es mi turno De acompañar Sin duda César es la persona Que desde hace ya Cerca de 10 años Ha representado nuestros ideales Con la Alianza Verde Cuando hemos trabajado En forma conjunta Es una expresión De lo mejor que tiene Tuluá Y es mi orgullo Venir a acompañarlo Cree en la educación Como motor de la transformación Sabe que significa La lucha contra la corrupción Y ya está listo Para ser la persona Que lidera a Tuluá Y por eso vengo Con todo el gusto A decirle a todos ustedes Que con César No pierde Tuluá Nunca Va a ganar muchísimo Ya hemos gobernado Entendemos Y hemos resuelto Muchos problemas Y parte de nuestra contribución En una campaña Es acompañar Presentar alternativas Habrá algunas Que tienen sentido Para Tuluá Otras que no Pero además Acompañar con el rigor De la exigencia Por la transparencia Y por la forma Como se tienen que hacer las cosas Y eso hace Que podamos compartir juntos No solamente para ser elegido Y gracias por la pregunta Sino para gobernar Acompañar Y que nos sintamos Todos orgullosos De estar en esta vida política En este mundo de lo público En las condiciones En que estamos actualmente Y hacerlo con orgullo Con transparencia Mirando los ojos Para César Ariza Este es un apoyo importante Dentro del proceso político Que adelanta Enfocado en la educación El empleo Y el turismo Bueno La apuesta de nosotros En la ciudad de Tuluá Siempre va a ser La educación Tenemos problemas graves De desempleo En los jóvenes El 50% De nuestros jóvenes En Tuluá Tienen desempleo Y pues Apostándole a la educación superior Pues nos va a permitir A nosotros La innovación En la mente De ellos Para que nos ayuden A generar Y apostarle al turismo Porque Tuluá Tiene una connotación especial En todo el eje Que reúne 17 municipios Es una ciudad Región Y vamos a transformarla Por parte de la educación Como medio Para que Tuluá Y los jóvenes Tengan más oportunidades Esa es La apuesta Que tenemos Hacia la ciudad De Tuluá Y lógicamente A los 17 municipios Que requieren De estos servicios Todos los días Para mí Lo más importante Que tiene La escuela De formación De Sergio Fajardo Y la escuela De compromiso ciudadano Es la transparencia Eso es lo más importante Defender Los recursos públicos Apostarle a la educación Es el motor De la transformación De cualquier territorio Y lógicamente Hacia allá Nos vamos a dirigir Ese ha sido Lo que más Me ha llenado A mí En mi vida Como político Como servidor De lo público Y lógicamente Por ese mismo camino Vamos a seguir Y no solamente Lo vamos a hacer En Tuluá Sino que también Lo vamos a hacer En muchos municipios Del Valle del Cauca Y de Colombia Porque esa es La apuesta Y es la herencia Que nos deja Sergio Fajardo A los fajardistas El exconcejal Diego Tenorio Arzayuz Se unió al movimiento La fuerza Del cambio Que lidera El candidato Jorge Castaño Y a ver Hoy Revisando Lo que tenemos Dentro de nuestro Municipio Tuluá Esa baraja De precandidatos Encuentro En Jorge Castaño Un líder Para la ciudad De Tuluá Para continuar Con todas Las cosas buenas Que se han venido Haciendo Durante estos Tres años y medio El desarrollo Que se le ha Impregnado A nuestro municipio De Tuluá Y es allí Donde debo estar Y es mi partido Conservador Recuerden Que ya tiene Aval del partido Conservador Hoy ya tiene Esa compañía Para trabajar El directorio Nacional Conservador Le ha otorgado El aval A Jorge Alberto Castaño Parra Y allí Debemos de estar Todos los que somos Conservadores Acompañados De todos los gremios Y de todas las situaciones Y de todos los partidos Del municipio En esta campaña Pluripartidista Que hoy tiene Jorge Alberto Castaño Parra Soy un convencido Y lo he dicho Ahorita En la pequeña intervención Donde en mi Pasada candidatura A la alcaldía De Tuluá Por el partido Conservador Tenía un periódico En el cual Simulábamos Lo que iba a pasar A los cuatro años Hoy Gran parte De eso Ha pasado En esta administración Del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Y por eso Invito a que La fuerza del cambio Continúe Los buenos pasos Y el buen progreso Que le ha impregnado A nuestro municipio De Tuluá Porque Tuluá Tiene que ser La ciudad región Que todos queremos Hoy Diego Tenorio Representa Esa clase política De nuestro municipio Recordemos que Hace cuatro años Fue precandidato A la alcaldía De Tuluá No nos acompañó A la fuerza del cambio En nuestra campaña Pero hoy Con los lineamientos Que tiene Hoy con la convicción Que tiene este proyecto Él viene Y nos acompaña Porque mostramos Que las cosas En Tuluá Sí se pueden hacer Hoy somos La mejor posibilidad De que Tuluá Continúe Con el desarrollo Y el cambio Y la transformación Del municipio Compromiso Vélez Corazón Hoy Diego quiere Es que continuemos Mostrándole a los tulueños Mostrándole a las familias A todos A todos los que nos acompañan En este equipo Que la transformación Debe continuar Y nosotros Debemos garantizar Ese desarrollo Para generar calidad De vida A los tulueños ¿Se considera que Diego Tenorio es clave Para que los conservadores Se unan también A su campaña? Claro que sí Diego representa La clase conservadora tulueña Siempre ha estado ahí Pendiente de todo Y lógicamente Representa también Esa experiencia Porque hoy Necesitamos experiencia Para continuar Con un gran proceso Como el que venimos Desarrollando La gobernación Y los gremios De la caña de azúcar Firmaron un convenio Para la construcción De las vías terciarias Continuando el trabajo Conjunto con el sector privado La gobernación del valle Firmó un convenio De cooperación Con Azucaña Procaña Y la fundación Caicedo González Riopayla Castilla Para la construcción De vías terciarias Las cuales En una primera etapa Se realizarán en Palmira Florida Y Huacarí La idea es poder Desarrollar Y ejecutar Unas vías Terciarias Que van a traer Desarrollo Para toda la región Del valle del Cauca Vamos A iniciar el trabajo En Huacarí También está previsto Iniciar los trabajos En Florida Y en Palmira Es la primera vez Que el sector De ingenios Y cultivadores De la caña de azúcar Se unen a una apuesta Social común En alianza pública Privada Con la gobernación Del valle Nosotros lo que queremos Es generar Digamos una infraestructura Para poder Tener Para que esos productos Que se tienen En toda esta área Se puedan comercializar De una manera Efectiva Estos municipios Tienen Tienen una gran Actividad Económica Y la idea Es poder colaborar A toda la comunidad Mediante la construcción De vías terciarias Se contribuye a mejorar Y optimizar Las capacidades productivas Y la calidad De productos agrícolas En la zona montañosa Del departamento Estamos haciendo Esta alianza Público-privada Para el mejoramiento De las vías terciarias De verdad Es muy importante Por primera vez Hacemos este tipo De alianzas Y queremos darle Las gracias A A Socaña A los ingenios A los productores De caña Que se han unido A este esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros En el proceso De mejorar Las vías terciarias De nuestro departamento Cabe destacar Que la construcción De vías terciarias Viabiliza los servicios Prioritarios de salud Educación Y seguridad Para la zona rural De la región Nos vamos A una pausa comercial Al regreso Espere Los deportes Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos Al centro y norte Del valle del Cauca No dejes Que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuanto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Almacen todo Todo para el hogar Somos distribuidores De corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como Estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon Debe formar parte de todo programa Para bajar peso Y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañadosales Desde el Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias Una fiesta se vivió en el estadio 12 de octubre Gracias a la gran presentación que tuvo Cortuloa En la victoria 3 por 0 sobre Leones Un resultado contundente Que le permite conservar el liderato Y sumar 12 puntos Que los deja muy cerca De decir presente En la final No perder en la ciudad amurallada Será la consigna del equipo Vallecaucano En la última fecha Es una victoria bastante maravillosa para nosotros Nos sigue dando la aspiración y el sueño De lo que queremos que es estar en la final Un partido donde un rival nos incomodó bastante Fue aguerrido, luchador Por momentos nos cogió mucho la pelota Y nos hizo ver mal Pero bueno La jerarquía de nuestro equipo Dio para que íbamos a convertir tres goles Y nos diera esa tranquilidad Y ahora nos toca recuperar a nuestros jugadores Ir a pensar en lo que va a ser Cartagena ¿El partido de Leones con muchos hombres en mitad de cancha ¿Lo sorprendió o por qué le robaron el balón? No, no me sorprendió Es un equipo que juega bien Que tiene buenos jugadores Nosotros cuando hicimos el gol Le echamos mucho para atrás Le dimos mucho la cancha a ellos Sabiendo que es un fuerte de ese equipo Jugar bien a la pelota Pero bueno El segundo tiempo fue mucho mejor para nosotros Fuimos más intensos Marcamos mucho mejor las zonas Que habíamos dejado De los espacios que nos estaban Haciendo daño Y eso hizo que en el segundo replanteáramos Y nos acomodáramos mejor Y pudiéramos tener mejor la pelota Y conseguir dos goles más Que nos dieron tranquilidad ¿Quedar líderes del grupo Aún con la victoria de Cartagena Es un aliciente para ustedes? Sí, claro Yo hoy se acaba el torneo Soy el líder y voy a la final Ahorita me toca ir a defender Ese cupo a la final Es a Cartagena Somos dos equipos muy buenos Por eso estamos peleando En este momento ese cupo Esperamos que nuestro equipo Esté al nivel de lo que va a ser el domingo Y poder venir de nuevo acá A jugar la final El objetivo para Mayer Candelo Y sus muchachos era claro Alcanzar tres unidades en casa Para cuidar el liderato Y lo demostraron con el fútbol ofensivo Que propusieron desde el pitazo inicial Buenas noches Hago un buen resumen Que gracias a Dios Fuimos acá los tres puntos adelante Subió el buen fútbol Que nos pedía Mayer Desde el primer tiempo ¿Qué pasó cuando Leones Tomó el balón Y los complicaba? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué pudo pasar? En el volante Que llamarramos Estaba un poquito perdido No sabía controlar El balón que le dábamos Lo perdía Pero gracias a Dios Segundo tiempo Lo pudo resolver Ustedes desequilibrar el marcador Logramos desequilibrar el marcador En las bandas Como José Murillo ¿Y ahora pensando en el resultado Que tuvo Cartagena Y definir la serie allá ¿Cómo lo ven? Pues lo muy normal O sea Estamos muy tranquilos Sabemos que tenemos que ir a Seguir jugando el fútbol Como lo veníamos haciendo Mayer nos dijo Que no íbamos a escondernos Vamos a salir a jugar Como siempre lo hemos hecho ¿Qué recuerdos tiene ese rival Ahora con el que van a definir la final? Hay muy bonitos recuerdos Porque pues gracias a Dios Pueden marcar un excelente gol Un bonito gol Y bueno También intentar O marcar ese hijo Estas son algunas de las impresiones De los hinchas Tras el partido Donde Cortuloa Coronó 3 por 0 Frente a Legones de Itaúi No, muy bien Cortuloa está jugando muy sabroso Me felicito al Cortuloa Y también al técnico Mayer Candelo Lo está haciendo muy bien Muchas gracias El Cortuloa está jugando muy sabroso Dios quiera que Podamos estar otra vez en la A Excelente, muy bueno 3-0 Yo creo que estamos bien Vamos con toda A empatar a Cartagena O a ganarle si Dios quiere Para la final con Pereira Excelente, muy bueno Muy bueno, la verdad Una alegría para todos nosotros La hinchada ¿Cuál fue el jugador más destacado para ti? Para mí robó al capitán Para mí robó al capitán Oh, excelente Jugaron bien Fue excelente Ganaron, le metieron huevas a eso Como el cuento Oh, se lo merecen Muy excelente el partido Muy bueno, muy bueno Buena definición Muy bueno el partido Los felicito a los muchachos El partido muy bueno Jugó de Cortuloa Jugó muy bien Jugó muy bien ¿Cuál fue el jugador más destacado para ti? Para mí fue el once El once Fue el más desembordante Por la punta Se bordó bien Jugó bien No, el partido hoy estuvo muy espectacular Y llenó las expectativas De todos nosotros Los que vinimos Esperando que el Cortuloa ganara Y se dio Pues el resultado muy bueno Para Cortuloa Esperar ir a Cartagena A ver si Si logramos la clasificación Excelente partido El Cortuloa jugó irregular Pero creo que A Cartagena vamos a ganar Vamos a clasificar Excelente Los muchachos Están jugando muy bien Y esperamos que Pues hombre Lleguemos a la gran final Que es lo más importante Para que Cortuloa Este ya En la categoría Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho cinta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe De veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis De noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Música 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 Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores De cincuenta años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Un producto De santa natura Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días Caballero Vengo a reclamar Quinientos mil pesos Que me gané Con el veinticinco Cero siete Y Chontico A El veinticinco Cero siete Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Yo vengo por veinte milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal Y limón Ponele noche, salsa Y levante Ponele todo eso Y mucho más Que blanco Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco La gobernadora Destinó recursos Para la contratación De transporte escolar En los municipios No certificados Si usted es usuario De la clínica María Ángel Y desea participar En la asamblea Para elegir Sus representantes Para que tengan Voz y voto Tenga en cuenta De que se trata Y cuáles son los requisitos Es una agrupación De afiliados Del régimen Subsidiado y contributivo Afiliados al sistema De seguridad social Pues ese día Se realiza La conformación Por medio de una votación Los beneficios Es vigilar La calidad Y la oportunidad En la prestación De los servicios Ese día Pues se está haciendo La convocatoria Ese día Se postulan Las personas Para la junta Y se toma la elección Si desea mayor información Puede acercarse A las instalaciones De la clínica María Ángel De Tuluá Por su parte La gobernación Del valle Propuso a los alcaldes Unirse Para lograr La culminación De los megacolegios Son mil ochocientos Millones de pesos Los que la gobernadora Del valle del Cauca Dilian Francisca Toro A través de un convenio Interadministrativo Con catorce municipios No certificados Apoya la estrategia De transporte escolar Para los estudiantes De las instituciones Educativas Una queja de los alcaldes Es que los recursos Que se les envían De Bogotá Además porque Son recursos Que les envían Del ministerio A los alcaldes Para que paguen En transporte escolar Pues no les alcanzan Para poder Generar los recursos De todos los niños Son cerca de Tres mil cuarenta y dos Estudiantes beneficiados Entre los cero A diecinueve años De todos los cursos Los niños Se queden En los colegios Y en las escuelas Estudiando No puede haber Deserción escolar Los municipios Beneficiados Con la ayuda económica Fueron los que Entregaron a tiempo La documentación Y soportes de ley Que se exigieron Para este tipo De convenios Por parte de la Secretaría de Educación Departamental Nosotros hicimos La convocatoria Para todos Son unos recursos De regalías Que la gobernadora Está destinando Eso definía Unos requisitos Documentales Y sobre todo De tiempos En el cumplimiento De estos Solamente esos catorce Finalmente cumplieron Y llenaron los requisitos Y por eso Los recursos Se distribuyeron Entre esos catorce Para los alcaldes Es de vital importancia La ayuda económica Así se garantiza El servicio Durante el resto Del año lectivo Agradeciendo A la gobernación Especialmente A la gobernadora Y a Francisca Por este aporte Es un aporte Que ayuda mucho A nuestro municipio Sobre todo De categoría 6 Para completar El tema De transporte escolar Siempre contar Siempre contar con el apoyo De la gobernación Nos garantiza La permanencia De los estudiantes En cada una De sus aulas Hemos venido Haciendo el esfuerzo Desde el municipio Nuestros recursos Son escasos Y por eso Este apoyo A la gobernadora Se hace tan significativo Para nuestro municipio Brindándole a los estudiantes En especial De la zona rural Ya lo que es Todo el componente Para la presencia En las aulas educativas Los municipios Favorecidos Con los recursos Para el transporte escolar Son Alcalá Argelia Bolívar Caicedonia Dagua Florida Ginebra El Águila La Cumbre La Victoria La Unión Río Frío Roldanillo Y Versalles El departamento Del Valle del Cauca Y gremios De la caña de azúcar Firmaron un convenio Para la construcción De las vías terciarias Ante los constantes Reclamos Que hace la gobernadora Del Valle del Cauca Al Ministerio de Educación Nacional Por los retrasos En la construcción De los colegios Del departamento Incluso Le he dicho Al director del FIA Y se lo dije anoche Que me devuelva mi plata Que a mí me devuelva la plata Y yo hago los colegios Un grupo de padres de familia De la institución educativa José Miguel de la Calle Del municipio de Envigado En Antioquia Celebra la postura De la mandataria Para exigir Que los establecimientos Se hagan Señora gobernadora Dilian Francisca Toro La felicito Por esa labor Que ha realizado En el tema Del incumplimiento De las obras Educativas De tan maravilloso Y hermoso Departamento Del Valle del Cauca Ante el respaldo Ciudadano Dilian Francisca Toro Plantea la necesidad De crear un frente común Entre alcaldes Y gobernadores Para presionar Al ministerio Esto es algo Que tenemos que hacer Todos los entes Territoriales Juntarnos Todos A exigir Que se nos construyan Los colegios Que necesitan Nuestros niños Para tener Una buena calidad De la educación En el caso Del Valle del Cauca Está planteado La edificación De 11 colegios En 10 municipios Los establecimientos Beneficiarán A 6.959 Niños y jóvenes Con una inversión De 50 mil millones De pesos Pero en algunos De ellos Hay demoras En meses En las entregas De diseños Y ejecución Eso es algo Que todos Los entes Regionales Tenemos que reclamar Yo sé que No es solamente El Valle del Cauca El que tiene Los problemas Con el ministerio Y con el FIE Para que nos hagan Los proyectos De los colegios Que están necesitando Los niños Para poder estudiar En buenas condiciones Y con calidad Un emprendedor Se le midió A la fabricación De calzado Con reciclaje De llantas de avión Veamos Continuando El trabajo Conjunto Con el sector privado La gobernación Del Valle Firmó un convenio De cooperación Con Asocaña Procaña Y la fundación Caicedo González Riopayla Castilla Para la construcción De vías terciarias Las cuales En una primera etapa Se realizarán En Palmira Florida Y Huacarí La idea es Poder desarrollar Y ejecutar Unas vías Terciarias Que van a traer Desarrollo Para toda la región Del Valle del Cauca Vamos A iniciar El trabajo En Huacarí También está previsto Iniciar Los trabajos En Florida Y en Palmira Es la primera vez Que el sector De ingenios Y cultivadores De la caña De azúcar Se unen A una apuesta Social común En alianza Pública Privada Con la gobernación Del Valle Nosotros lo que Queremos es Generar Digamos Una infraestructura Para poder Tener Para que esos productos Que se Tienen En toda esta área Se puedan Comercializar De una manera Efectiva Estos municipios Tienen Tienen una gran Actividad Económica Y la idea Es poder Colaborar A toda la comunidad Mediante la construcción De vías Terciarias Se contribuye A mejorar Y optimizar Las capacidades Productivas Y la calidad De productos Agrícolas En la zona Montañosa Del departamento Estamos haciendo Esta alianza Público Privada Para el mejoramiento De las vías Terciarias De verdad Es muy importante Por primera vez Hacemos este tipo De alianzas Y queremos Darles las gracias A Socaña A los ingenios A los productores De caña Que se han unido A este esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros En el proceso De mejorar Las vías Terciarias De nuestro departamento Cabe destacar Que la construcción De vías Terciarias Viabiliza Los servicios Prioritarios De salud Educación Y seguridad Para la zona Rural De la región Ahora vamos Con la agenda 24-7 De la gobernación Del Valle del Cauca Durante un recorrido Por el hospital Universitario del Valle El superintendente Nacional de salud Fabio Aristizabal Destacó Los avances De la institución En la recuperación De ciertas áreas Y en la construcción De nuevos servicios Además le solicitó A los hospitales Nivel 1 de Cali Que amplíen sus jornadas Para evitar Que la atención En el HV Sea insuficiente Me voy contento Porque veo que el hospital Ha cogido un camino distinto Veo unos nuevos servicios Veo nuevas áreas Para inaugurar Veo que están prestando Servicio con oportunidad A mí lo que me preocupa Es que los primeros niveles No funcionen Si los hospitales públicos De primer nivel No funcionan Van a respetar Van a reventar El hospital Universitario del Valle Hay que hacerle un llamado A la red pública Para que la red pública Empiece a activar ya Un mecanismo de retención De sus pacientes Porque este hospital No es capaz Si todos los usuarios Los van a remitir Al hospital Universitario del Valle Lo van a reventar Y también vamos a analizar La red pública De primer nivel Del BUNCIP-CALI Que amplíe un poquito Más la jornada Porque si la red pública No le ayuda A estos hospitales universitarios Estos son 470 camas 480 camas Que le hacen mucha falta A la región Entonces un compromiso Muy grande Me llevo ya a ayudarles Con el tema de recursos financieros Voy a escuchar en este momento Las cifras Que me van a tener el gerente Le voy a ayudar en Bogotá Voy a hacer unos compromisos Con la gobernadora Pero este hospital Hay que protegerlo Y la mejor forma De protegerlo Es fortaleciendo La red pública No solamente Del municipio de CALI Sino de todo el valle Esta semana La gobernadora del valle Confirmó que la obra Del nuevo puente de Juanchito Seguirá adelante Luego de que la interventoría Aprobara la cesión Del contrato Con esto Su gobierno Le da una salida definitiva A este proyecto Que había sido adjudicado Por anteriores administraciones Es una problemática grave Que hemos encontrado No lo adjudiqué yo Pero de todas maneras Hemos venido trabajando Para que se desenrede ese tema Y puedo decirles Que ya se inició El proceso de cesión ¿Eso qué quiere decir? Que el contratista Le cede a otro contratista Dado que él ya no tiene La posibilidad De poder hacerlo De poder terminar la obra Entonces se lo cede A otro contratista Para que ese contratista Que tiene ya La suficiencia económica Y que tiene Todas las características Las calidades Y las cualidades Para hacer ese puente Pues pueda realizarlo Eso por supuesto Con la aprobación De INVIAS Que es en últimas El que está dando Los recursos Para este puente La gobernadora Dilian Francisca Toro Anunció esta semana Que el Instituto Nacional De vías Adjudicará en junio El mantenimiento De la malla vial Del departamento Algo que la mandataria Venía solicitando Con urgencia Ante el deterioro De varias vías En el tema De mantenimiento De las vías Que están concesionadas Que estaban concesionadas Y nosotros Le entregamos a INVIAS El 2 de junio Adjudica la licitación Para el mantenimiento Ya el mantenimiento Mucho más Más profundo Porque en este momento Hay un mantenimiento Rutinario Nosotros lo que necesitamos Es un mantenimiento Real Con limpieza En todos los sectores Con las grúas Con las ambulancias Todo lo que se refiere A un mantenimiento Real de las vías El 2 de junio Se adjudica Durante la asamblea Anual de Procaña La gobernadora Le propuso al sector azucarero De la región Producir ron Con el fin De diversificar Los productos Basados en la caña De azúcar Veamos en que consiste Esta iniciativa Cuando yo me pongo A pensar Que tenemos Tantas hectáreas De caña Aquí sembradas Y que tenemos Que diversificar Productos Que no nos podemos Quedar solamente Con el azúcar O luego con el bioetanol Sino que tenemos Que diversificar Productos En esa diversificación Yo les he propuesto A los ingenios Que hagamos Que nosotros Que somos Los que tenemos El monopolio Del alcohol Pues ellos También puedan Llegar A producir Licor Porque me parece Que es muy importante Que el Valle del Cauca Que tiene esa potencialidad De la caña Pueda empezar A producir ron Ya estamos trabajando En eso Y creo que Vamos a dar Unas buenas Noticias después En el tema De cómo se produce Inicialmente Tafias Para producir ron Eso lo creemos Que es una cosa Súper importante Y hoy Hoy Desde el Ministerio De Hacienda Ya nos dieron La ruta Para poder empezar A hacer ese trabajo Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos En nuestra próxima emisión En nuestra próxima emisión Gracias por ver el video.